Despertar Cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Desandar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Escapar Por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebran pedazos Y razón Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo De piedra y silencio Que corta la zona sin quedar Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Ya lo ves Ya lo ves Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarlo todo Esta ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebran pedazos Y razón Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Si me desandera tu parecida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Porque es amor y sin ti yo muero Esto es el día de hielo De piedra y silencio Que corta la zona sin piedad Esto es el día infinito De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Gracias por ver el video.